Cuando sientas que tu corazón cargado está de tristeza Cuando sientas que nada tiene valor Porque en tu vida hay tanto dolor Levanta tus manos y dale la gloria, gloria Levanta tus manos y dale la gloria, gloria Ahora que es el poder, ahora que es la victoria Por los siglos, por los siglos Aleluya, aleluya, aleluya Cuando sientas que el mundo te pisoteó Y en una noche te quisieron ver Cuando sientas que todo te decepcionó Y a nada en tu vida le dieron valor Levanta tus manos y dale la gloria, gloria Levanta tus manos y dale la gloria, gloria Ahora que es el poder, ahora que es la victoria Por los siglos, por los siglos, aleluya Aleluya, aleluya Levanta tus manos y dale la gloria, gloria